En entrevista a Marco Antonio Vargas, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, dio cuenta de la importancia de que en este año 2017 se consolide la campaña denominada No te involucres, que tiene como objetivo que la sociedad zacatecana se mantenga alejada de todo acto delictivo. Nos permite tener una mejor forma de vida, recuperar la paz y la tranquilidad que Zacatecas se caracteriza a nivel nacional. Hemos sido una entidad en donde no pasaba nada. Lo más relevante era que llegara el invierno y nos congeláramos. La sociedad vivía en sus fiestas muy tranquila, caminaba por sus carreteras sin ningún problema. Hemos logrado recuperar carreteras, un escenario que me tocó conocer en 2010, muy distinto al que tenemos ahora. Evidentemente, si no nos involucramos en hechos que estén al margen de la ley o que constituyan un delito, podremos vivir en armonía. Necesitamos también, además de esta campaña, crear conciencia entre la población que todo lo que sea ilegal lo denuncie, que confíen en las autoridades. En verdad, hacemos un gran esfuerzo. El gobernador Alejandro Tello ha sido insistente con los propios ciudadanos que vivamos en ese espíritu de tranquilidad, de armonía, pero también de denunciar aquello que vemos mal. En este sentido, destacó la colaboración entre autoridades y sociedad en general, para de esta manera poder paulatinamente abonar a la erradicación de actos delictivos en el Estado. La tranquilidad de nuestra propia casa radica no solamente en las paredes que constituyen nuestro territorio del hogar, sino también de los vecinos, porque la misma calle es parte de nuestro hogar, es lo que debemos mantener en armonía. Y si hay algo que pudiera estarse dando mal dentro de esa calle, dentro de la colonia, es importante que lo señalemos, porque así es como todos colaboramos, para que esta ilegalidad no persista. Al contrario, denunciemos, tengamos ese valor. Confía en las autoridades, porque estamos trabajando de verdad. Porque el gobernador Alejandro Tello no habla de dientes para afuera. Está hablando porque así lo siente, porque es zacatecano, porque aquí había vivido con su familia, porque sabe de la importancia de que todas las familias zacatecanas estemos conviviendo en paz. Con imágenes de Hugo Leandro, reportó para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.